Según dicen, esta historia sucedió hace más o menos unos, digamos unos 200 años. ¿Y sabes dónde, Bilberto? En la heroica tierra chinandegana, hombre. Se cuenta que había en aquellos tiempos un viejito llamado Gabriel, ¿sí? Y vivían las enmarañadas montañas del río Lejo, en el lugar conocido como Las Lajas. Su único compañero era el nieto, Chindo, ¿sí? Que era el que acostumbraba venir al pueblo a hacer las merquitas de la semana o del mes. ¿Te fijas, mijo? ¿Te fijas cómo va dando forma, de verdad? Sí, tata. Sí, lo estoy viendo, abuelo. Lo estoy viendo. Es una obra de arte, es una obra de arte. Bueno, pero ahora andate al pueblo y trae todo lo que hay que traer. ¿Cómo no? Andate para que vengas temprano. El viejo era preciado en el pueblo, mijo, en chinandega. Pero últimamente tenía bastante tiempo de no bajar de la montaña. Tan dedicado estaba en su obra. Cuando el nieto bajaba, la gente le preguntaba por su abuelo. Ajá, Chindo. ¿Y tu abuelito qué tal, ah? Pues ahí está mi abuelo. Le mandó saludos y me dijo que le preguntara por su dolencia. Es que cómo sigue. Ah, pues yo siempre cayendo que levantando. Vaya, carajo. Pero decime, ¿hace cuánto tiempo que no baja don Gabriel? Bueno, déjeme ver. Uno, sí, sí, ya tiene como un año de no bajar. Es que está trabajando en madera. ¿Y qué es lo que está haciendo, ah? ¿Algo en la carreta? No, ahora está trabajando en un lugar muy escondido, ¿sabe? Ah. Se ha ido a meter a la montañita que queda frente al rancho, cruzando el río. ¿Y de ahí? ¿Y de ahí trabaja? ¿En media montaña? Sí, señora. ¿Sí? Ay, en media montaña. Está haciendo un Cristo acostado que le piensa regalar a la parroquia de Santana. Ah. No me acordaba. Don Gabriel ha sido siempre buen escultor. Claro, un buen escultor. Según me han dicho, es muy hábil. Sí, señora. Ese Cristo que está haciendo, solo le falta hablar. Mira qué bello que está. Mira qué bien hecho. Y según dice la gente, pues, don Gabriel no hizo aquel Cristo en un día. ¿No? No, se tardó meses y años. Sí. Todos los días trabajaba en su sembrado. Los días viernes se internaba en la montaña para seguir labrando aquel Cristo. Allá, en media montaña, trabajaba solito. Solo en ocasiones llevaba a su nieto para que viera la imagen. Era un tronco de árbol, depositado en el suelo sobre un lecho de hoja, siempre verde, amigo. Era casi una obsesión la de aquel viejo por terminar la obra. Sí, y a la cara dio forma, dio forma, el Cristo muerto. Solo le hace falta una expresión de dulzura en la cara. Y también me hace falta la herida del costado. Hoy se la haré, hoy mismo. No, esa es mi tarea de hoy. No me voy sin que quede hecha la herida. Son más de las seis. Y no ha venido mi abuelo. Nunca acostumbra venir tan tarde. Y por otra parte, a esta hora ya no se ve. No puede labrar al Cristo. Está bien. Voy a acostarme. Tal vez viene más noche. Pero pasó toda la noche. Amanecía el día siguiente. Y el viejo no regresaba. Caramba. Ya me preocupó mi abuelo. Ya entró la mañana y no viene. Hombre, carajo. Voy a tener que ir a buscarlo. Y así fue, amigo. El neto dejó la casita. Cruzó el río y subió a la montaña. Nunca su abuelo se había quedado trabajando toda la noche. Y como bien decía él, la noche está oscura. ¿Cómo iba a poder labrar en Cristo aquel anciano en la oscuridad, hijo? Joder, ¿no? ¿Eh? El caso fue que cuando el nieto llegó, el anciano estaba enrocado sobre la imagen trabajando. Abuelo. Abuelo. ¿Y de ahí? ¿Todavía sigue trabajando? Sí, hijo, sí. Toda la noche pasé trabajando. Pero logré darle la expresión que yo quería. Y logré también terminar la herida del costado. Pero abuelo, desde ayer no ha comido nada usted. No te preocupes, hijo. No tengo hambre. ¿Y entonces? ¿A qué hora nos vamos a la casa? En cuanto mires bien la imagen y me des tu opinión, acércate. Más. Ahora, mira. ¿Qué te parece? Mira. Miralo, hijo. Miralo. Abuelo. Con este cuchillo le hizo la herida. ¿Ah? Ay, si mi hijo hubiera querido una mayor alegría en tu rostro, pero ya te conozco que eres así, muy parco. Además, ¿por qué la pregunta, hijo? ¿Con qué querías que se la hiciera? Pero, mire, abuelo. Mire. ¿Qué, hijo? El cuchillo está... está manchado de sangre. ¿El cuchillo? Sí, pero... pero, mire, abuelo. ¿Qué, hijo? El costado de... de Cristo está lleno de sangre. Hijo, dame el cuchillo y no digas nada de esto a nadie. al menos mientras yo viva. Pero damos claro. Pero, abuelo... está bien. Sí, abuelo. Está bien. Bajemos ahora a la casa. Se quedó pensando el nieto, amigo. Pero no dijo nada. Ambos dos bajaron de la montaña. Aquello era un milagro, amigo. No había duda. Un milagro. Y el muchacho quería convencer al abuelo para que fueran al pueblo. Pero no pudo hacerlo, amigo. Pues al día siguiente aquel anciano amaneció muy mal, enfermo gravemente. Hijo, no digas nada hasta que yo me muera. No digas nada. No digas nada. No, abuelo. No. Pero... Usted está muy enfermo. Tengo que ir a llamar al doctor. No, hijo, no. Yo sé que hoy me voy a morir. No diga eso, abuelo. Es inútil, hijo. Anda al pueblo. Habla con el curita. Y dile que venga a ayudarme a bien morir. Y que... que vaya a la montaña por la imagen. Apresuradamente el muchacho salió de la casa en busca del cura. Iba a Pachinaridega. En el camino le cogió un gran abracero. Pero con todo y todo, amigo, logró llegar al pueblo, hablar con el padre y reunir a un grupo de gente para que todos fueran por la imagen. Se cuenta que con el curita fueron un grupo de diez hombres. Cuando llegaron a la casita de don Gabriel, ya era tarde, amigo. El anciano estaba muerto. Hijo, llegamos tarde. Dios lo tenga en su santo reino. Lo llevaremos al pueblo para darle sepultura. Pero, dime, ¿qué cosa? ¿Dónde está la imagen que él hizo para la iglesia? ¿Dónde está? Yorkura, está allá arriba en la montaña. Si gusta, por ella ahora mismo. Todos fueron arriba Bajo la lluvia y los truenos se internaron en la montaña Donde el viejo había hecho aquella imagen Cuando llegaron arriba El nieto señaló el lugar Y todos se quedaron admirados El Cristo era perfecto, mi hijo El padre se presignó ante la imagen Y todos se acercaron para ver aquello con asombro Mire, padrecito Mire, padrecito Miren la herida del costado Es un milagro Sigue echando sangre ¿La ves? ¿La ves? Sí, hijo La veo Esto es un milagro ¡Un milagro! ¡Un milagro! Mírenlo Lleve sobre la imagen Pero, pero ni así Pero ni la lluvia Ni la lluvia Borra el color de la sangre Sí Es una correntada La ve La ve Arrodillémonos Y recemos Sí, señor Esto es un milagro Llevaremos la imagen a la iglesia La imagen, según dicen Está en la iglesia de Santana en Chilandegra Y todos los viernes santos la sacan en la procesión del santo en tierra Eso es lo que se cuenta de esta imagen, Juliberto Y no hay razón para no creerlo, hombre ¿Sabes por qué? Por esta otra historia que te voy a palabrear Oye, oye Esto sucedió a los muchos años de haber muerto don Gabriel Y cuando la imagen del Cristo yacente estaba, como te dije En la iglesia de Santana en Chilandegra Y era en la casa de don Federico Sotomayor Quien vivía con su esposa Donde encontramos a un doctor rodeado de los parientes de don Federico Llenos de angustia y de zozobra Como te digo Esto pasó a los muchos años de haber muerto don Gabriel El viejito que había hecho la imagen del Cristo yacente Y entonces, doctor ¿Cómo mira Federico? Dígame ¿Cómo está? Fíjese, doña Gerarda, que No me gusta cómo lo encuentro No me gusta del todo Ay, Dios mío Y entonces Quiere decir que Que No le da esperanza de vida, doctor Tan mal está Federico, doctor Tan mal Desgraciadamente Don Federico está muy mal Muy mal ¿Cómo es posible, doctor? ¿Cómo? Tenga calma, mamá Pero, doctor Y es que No hay o cómo decir ¿Qué es lo que tiene mi tata? Bueno, Ramón, no podría decirlo Pero la verdad es que su enfermedad no es común Es Un mal desconocido para la ciencia Esta aún no descubre algunos tipos de virus Tu padre tiene eso Un tipo de virus desconocido Que resulta muy extraño a los conocimientos médicos Entonces ¿Qué quiere decir que Que se nos muere? Exactamente No hay más que esperar Lo siento Puse toda mi ciencia a la orden de él Hice todo lo posible Pero ustedes lo ven Crean lo que lo siento ¡Federico! ¡Federico! ¿Cómo es la vida, verdad? En lo que la familia Estaba resignada a aceptar la muerte de don Federico Una de las sirvientes de la casa de los Sotomayor Quien tenía muchos años de trabajar con ellos Se le arrimó a doña Gerarda Tratando de consolarla Y le dijo Se me muere, Federico Se me muere No se preocupe, doña Gerarda No se preocupe Lo que usted tiene que hacer es Bueno, ir a pedirle por don Federico A la imagen del Cristo yacente de la iglesia De la iglesia Santa Ana No, no, Chola, no Si el doctor ya dijo que no tiene cura No importa Vamos, yo la acompaño Vamos, doña Gerarda Vamos, vamos Doña Gerarda La mujer del moribundo se fue con aquella sirviente Que tenía muchos años de trabajar con ellos Se fueron a la iglesia donde estaba el Cristo yacente Se pusieron a rezar ambas, amigo En eso estaban cuando de pronto Se vio venir a Ramón El hijo de aquel matrimonio Mamá Mamá Venga pronto ¿Qué? Vamos a la casa Mi tata Mi tata Ya se murió tu tata, amigo No, mamá, no No Mi tata ¿Qué tata? Se ha levantado de la cama ¿Ah? Se le quitó el dolor ¿Cómo? No sé cómo Pero... Pero está pidiendo comida y todo ¡Está sano, mamá! ¡Está sano! ¡Sí! ¡Sano! Y pidiendo comida y todo ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! Doña Gerarda Un momento ¿Qué? Dese cuenta que esa mejoría de don Federico Se la debe al Cristo yacente Lo mejor es seguirle rezando Agradecerle el milagro Esto ha sido un milagro Un milagro, doña Gerarda Recemos Recemos Demos gracias al Cristo yacente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos también, Ramón! ¡Sí! ¿Cierto, Luis? Lo que don Federico tenía era cáncer En aquel entonces La medicina todavía no sabía lo que era, amigo Ni nombre le habían puesto esa infernal enfermedad El Cristo yacente lo curó ¿Sí, Wilberto? ¿Lo curó? Este cuento Te enseña que no solamente hay que pedirle a Cristo Cuando se esté en apuro, hombre También en tiempos buenos hay que recordarle Y pedirle por los demás Ni Gerarda, pero no llegó Ramón a decirle Que don Federico estaba buen Iba de viaje ya Pero Se quedó rezando más Y es que si hay que ser, Wilberto Así hay que ser, hombre Oye ¡Ahí nos vemos, Wilberto! ¡Buenzuch! ¡Buenzuch! No, 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 no. Gracias por ver el video.